Soy de Santa Fe, señores, la tierra del litoral, soy de Santa Fe, señores, la tierra del litoral, me ha aconado algún lapacho y también el Paraná, vengo del campo regal, con lluvia color de río, con tinte de un dorado y con frescor de rocío, dicen que en mi tierra silban, los iris al pasar, pues esto mi compañero, yo le puedo confirmar, no solo silban los patos, también lo hace el sol sal, venga mi pago compadre, seguro le va a gustar. La cuna de la bandera, Rosario se ha de llamar, la cuna de la bandera, Rosario se ha de llamar, cerquita del Entre Ríos, en medio el Camalotar, tierra de pena y amores, de risa, danza y ritual, arroyo por todos lados, y un aire lleno de azar, por ahí viene algún paisano, silbando chamarrillas, mientras un mate prepara, va a salir a trabajar, al cirir y le contesta mirando, para arriba, soy de Santa Fe, señores, la tierra del litoral. No sirve de mucho, ocultar fortuna, sin fuego y sin agua, y al mundo que ocurre, yo soy el naruto, que si yo recuerdo, hoy yo lo canto, que el invierno soy yo. Si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!